¡Venga, vamos! ¡Arrancan! Hola amigos de Voyalins, hoy estoy desde el Centro de Formación Deportiva de Hernán Cristante aquí en Metepec y nos acompaña precisamente Hernán Cristante. ¿Cómo estás Hernán? Bien, bien, muy bien, con el gusto de recibirlos acá, muy contento y con frío. Bueno, déjame decirte que primeramente que es un honor, un privilegio poder platicar con uno de los porteros, de uno de los mejores porteros que ha venido a México y que sin duda marcaste historia en el fútbol mexicano. Bueno, muchas gracias. Sí he tenido la buena fortuna de pertenecer a grandes equipos en el Deportivo Toluca que han marcado una historia, que han conseguido muchos logros. Me siento parte de ello, obviamente, pero bueno, en el fútbol no se hace nada solo, ¿no? Entonces, puedo estar en esa cuasi elite de porteros, como decís, pero creo que todo es por trabajo en equipo. Te voy a preguntar la primera anécdota que recordes y no la cuentas. La primera que se te venga a la cabeza. De Vicente Sánchez, no voy a matar a Vicente. Porque primero que es alguien a quien quiero mucho y se podría hacer un libro de anécdotas con él. Estábamos en Seú y de repente estaba Carlos María, estaba él, estaba yo, y le dice a Carlos, sos un mentiroso, Carlos. Dijiste que era una ciudad insegura, que acá robaban mucho. Se guiaban por las estadísticas de ese momento, ¿no? En el Deportivo. Dice, ¿por qué lo decís? Si yo tuviera esa antena parabólica en mi casa, ya se la hubieran robado. Era el pebetero. Me acuerdo mucho de esa anécdota porque realmente fue muy simpática. O sea, confundir un pebetero con una antena parabólica o no tenía una buena relación con lo que leía o no veía muy bien. Oye, seis títulos como campeón. Bueno, en realidad en cancha fueron cinco. Estaba el sexto, que algunos me lo acreditan. La verdad no sé si estaba registrado o no, incluso, para el Deportivo Toluca. Fue el del 2010. Pero esté registrado o no, sí lo siento mío, por lo que dieron los chicos al final. Cuando recogen la copa, ya le habían colgado las medallas. En vez de ir a dar la vuelta olímpica y festejar, vivir su momento de gloria, porque es un momento glorioso. Van hacia Palcos y me hacen bajar para entregarme la copa. Eso fue fantástico. O sea, no lo había visto. La verdad, no había visto que se dé una situación así. No había vivido una situación así y fue único. Oye, ¿en qué cambió el Hernán Cristante de hace 18 años, un poquito más, que llegó a México y el que está ahora sentado? ¿Y en qué le ayudó el fútbol para cambiar la forma de ver la vida? ¿En qué cambié? Arrugas, canas, ya tengo más canas. En realidad, mi sustancia, mi esencia no ha cambiado. Sigo siendo el mismo personaje de aquella vez que llegué. Nunca me superó el personaje del fútbol, el portero a la persona, jamás. Y si me pasó en algún momento de mi vida, fue muy cortito y no me di cuenta. Pido disculpas si fue así. Y esos amigos estuvieron presentes en noviembre aquí en Toluca. Así es. En el partido de homenaje. ¿Qué te dijo Enrique Mesa antes del partido? Que lo disfrutáramos. Él alguna vez había dicho que seguramente la vida, cuando se fue de acá, nos iba a reencontrar a todos y que nos íbamos a ver como una familia. Lo recordó ese día y sí es una realidad. Cada vez que nos vemos, nos juntamos, sabemos que hicimos cosas juntos por haber estado juntos. Y ese lazo, ese vínculo no se rompe así nomás. Entonces, que disfrutáramos el partido, que lo hiciéramos en serio, aunque tuviéramos 20 kilos de más cada uno. Pero que lo hagamos como lo hacíamos. Y fue así, incluso El Oso Ferreros en un momento le dijo, Ya hay que hacer algún cambio, ¿verdad? Que están pasaditos de peso. No, no, dejálos que están jugando muy lindo, les dije. Lanzamos una convocatoria en Twitter que nos hiciste el favor de darle retuit acerca de que nos mandaran preguntas para Hernán. Alguien que quiero mucho, lamentablemente falleció hace unos meses producto del cáncer. Norberto Paciulo fue el que hizo la recomendación. Él me tenía de... Él estaba de preparado físico en gimnasia Grima La Plata. Lo contratan de acá, de Toluca, y se vino. Y fue él el que da la recomendación. Así que, es bueno recordarlo. No solamente fue un gran preparado físico. Gran, gran, gran. Sino fue mucho mejor tipo. Creo que jugué en un gran, en el sentido en que es difícil que una escuadra, un equipo que empieza de manera cuasi familiar, porque realmente Toluca es un equipo familiar, alcance los albores o los niveles de los equipos grandes, en títulos, en performance, en niveles, ¿no? Que hoy están, están expuestos. Creo que eso lo magnifica aún más. No se reconoce, pero es un equipo que empezó de manera humilde y familiar. Y hoy sigue de manera humilde, pero con los logros y la importancia que tienen los grandes. Ahora vamos a pasar a una pequeña dinámica que igual tenemos ya desde hace unos días preparados aquí en la revista. Venga. Unas cuantas palabras y me dices lo primero que se te venga a la cabeza. Unas cuantas palabras y me dices lo primero que se te venga a la cabeza. El balón del equipo. Éxtasis. El apoyo. El fundamental. La última. Y a ver, quiero saber qué me contestas con esta. La perra brava. La magia de los estadios. La magia de los estadios. Bonita reflexión. No fue una palabra, fue un dos, pero bueno. La magia de los estadios, la perra brava. Así es. Pues muchísimas gracias Hernán, por este tiempo que nos brindaste a los chicos de Boya Lince. No, para mí un grato placer haberlos recibido acá en casa, están en su casa. Muy grato conversar con ustedes y que no sea la última. Éxitos a todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.